Tamara Azurita, buenos días don Oscar, gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué les parece esta información que se ha entregado a la prensa de que habrían encontrado una pulsera y supuestamente un calcetín que pertenecía a Tamara en el sector de la cantera? Hola, buenos días. Buenos días don Oscar. Buenos días. A ver, la verdad que mi hija y yo tomamos conocimiento ayer es muy tarde respecto de este hallazgo. Ahora, el sector que se revisó fue generado a través de, me parece que una de las ONG que participaron con nosotros durante el periodo de búsqueda que hicimos nosotros desde el 25 de septiembre hasta, perdón, hasta el último día que fue el día 18 de noviembre que fue lo más intenso que hicimos tanto en la ribera del río Bío Bío, el río Bío Bío hasta la desembocadura y en parte del cerro que está frente a Chihuayante. Ahora, una persona, me entiendo que alguien de ese grupo contactó a un sobrino mío que es uno de los que participó activamente durante la búsqueda en ese periodo por lo tanto y le dio a conocer, porque él es buzo y pertenece a un grupo de buzos de chome. Ya. Entonces, le avisó que se quería ajustar con él porque a través de un avidente habían visto que en ese sector se encontraría supuestamente Tamar, en la famosa laguna esta que está, el loco que no, yo no la conozco, la verdad que no la conozco, no tengo idea, no he ido nunca para allá, no conozco los accesos, la verdad que no tengo conocimiento de eso. Pero, don Oscar, sí es muy lejano y distante desde el punto donde se pierde Tamar. Muy lejano, sí, 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 sí. O sea, a ver, pero para terminar la idea, esta información se filtró por alguna parte. No, entiendo, nadie de mi familia dio esta información, pero sí, ya nos llegó, como le digo, ayer muy tarde. Ahora, nosotros como familia desconocemos absolutamente el tema de lo que se habla de la pulsera, se habla de un calcetín, ¿no es cierto?, de mi nieta. Ahora, lo más probable es que si eso fuera efectivo, que si se encontró algún elemento, entiendo que estaba carabinero y PDI, por lo tanto, lo más probable es que durante la mañana se reúna porque hay comunicación directa con la fiscalía y con la comisaria que está encargada de la investigación. Y lo más probable es que tenga comunicación directa con mi yendo y con mi hija y tengamos una información mucho más clara durante este curso de la mañana. Don Oscar, ¿cómo está? Buen día, gusto saludarlo. Buen día. Es que lo que están viviendo ustedes es un drama tremendo, tremendo, tremendo. Exactamente. Casi tres meses sin saber de su nieta, en una búsqueda en la que ha participado, además. Mucha gente de la región del Bío Bío, nosotros tenemos compañeros de trabajo que son de allá, son del Bío Bío, van a Concepción constantemente y nos dicen, oye, están las fotos de Tamara por todos lados, la gente se pregunta por ella, la están buscando. Concepción hoy día busca a Tamara. Y la primera pista que aparece, usted nos está contando acá, que llega el dato de una vidente. Eso aparte me gustaría que la aclarara. Esta vidente le dice a parte del equipo de esta ONG de búsqueda, ojo con la cantera, vayan a ver a la cantera, y ahí los buzos se contactan con su sobrino y van todos a la cantera y encuentran efectivamente estos elementos. ¿Así sucedieron las cosas, don Oscar? Sí, a ver, bueno, comprenderá que en la situación en la que estamos, ya nos tenemos que aferrar a cualquier... Ahora bien, normalmente nosotros, toda la información, cualquier tipo de información, porque de repente hay información falsa, de repente hay cosas así, pero toda la información que nos llega a la familia, al núcleo de la familia, la transmitimos inmediatamente a la policía para que ellos tomen cárcel en el asunto, ¿no es cierto?, y vayan a hacer la investigación, o sencillamente nosotros como familia también acudimos al lugar, pero con la policía, ¿se fija? En este caso, esta situación particular del hallazgo, como le digo, efectivamente fue una vidente que le dijo, un señor que no lo tengo identificado, que es de la ONG, de una de las ONG que participaron en la búsqueda, entonces le pidió que contactara a algún familiar, yo, a mí no me ubicaron, a mi yerno y a mi hija tampoco, pero sí, como también tenían el registro de mi sobrino, y que precisamente él es Buso, además es por profesión, él es cirujano dentista, pero además es Buso, y él acudió al lugar junto con otro colega, también de la misma especialidad, Buso, ¿se fija? Claro. Y fueron a ese lugar y encontraron efectivamente, el amigo, digamos, encontró esas pertenencias, pero de verdad que eso lo levantó, investigaciones, ¿no es cierto?, la BDI, para mediciarlo. Exacto, pero... Pero no sabemos detalles de eso, no lo desconectamos. Pero don Oscar, su sobrino fue, le preguntaron a su sobrino si es que reconocía esa pulsera, como una pulsera que andaba trayendo ese día Tamara. No, 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 para nada. O sea, todavía nadie de la familia reconoció ni la pulsera, ni el calcetín como de Tamara, en el fondo. A ver, a ver, la familia, mi hija directamente, mi yerno, y nosotros, yo acá con mi esposa y mi otra hija, no hemos visto los elementos. Ahora, por las características que se dieron, la desconocemos inmediatamente porque no andaba con esa pulsera. Y menos con un calcetín negro. O sea, no, 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 no... Nosotros, por lo menos, en la conversación que estoy en mayor, muy tarde, con mi yerno y con mi hija, ya prácticamente descartamos inmediatamente. Pero obviamente vamos a esperar el peritaje de investigaciones, obviamente. Perfecto. Don Oscar, la angustia tremenda que está viviendo usted, su hija, su yerno, la familia completa, la verdad, es que es una situación terrible que uno no se la da a nadie, una... Uf, si lo encuentro de verdad, una pesadilla. Y que aparezca, pucha, esta situación, en esta cantera, en esta laguna, que a última hora le digan, oye, un evidente dijo que podría ser. Y yo lo entiendo a usted y a la familia que digan, bueno, hay que explorar todas las posibilidades. Y lo felicito de que lo hayan hecho bien, de la mano de la policía. No es que partieron a tontas y a locas a buscar acá. No, se le avisó a la policía, vamos a hacer esto en la cantera lonco. Porque una vez... No, 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 a ver, a ver, perdón, perdón. No, corríjame nomás, no hay problema. Lo que pasa es que mi sobrino llegó al lugar... Ya. Llegó al lugar con dos personas del grupo este de Don Oscar. Perfecto. Más el otro buso. Perfecto. Pero, como se contactaron por teléfono para juntarse, para ir a ese lugar, ¿ya? Mi sobrino le hizo mucho hincapié, que, por favor, no quería ni celular, ni cámara, ni nada, porque no quería fotografía, no quería de nada, que se filtrara, porque si efectivamente podían encontrar algo, porque se estaban guiando por un dato de una vidente. Perfecto. Perfecto. Ya. Ahora entendemos que todo el mundo quiere cooperar y ayudar, y no es un dato malicioso. Pero, aún así, nosotros igualmente lo tomamos, tratamos, vemos, lo pensamos, lo analizamos, y lo vemos con la policía. Pero en este caso sucedió de esta forma. Ya. Y él le advirtió a estos dos caritas aquí, por favor, no llevaran cámaras, que no llevaran ni teléfonos, ni celular, que no quería ver a nadie tomando fotografía, ni ninguna cosa sobre el estilo. Perfecto. Fueron a contratar. Y, al llegar allá, llegó Carabinero y Pereí. Perfecto. Entonces, esa información, por alguna parte, se filtró. No por el lado de mi familia. Y entiendo que ayer se contactó generalmente con esta persona y aseguró tampoco haber entregado esa información para que se filtrara en la prensa. Claro. ¿Te fijas? Claro. Más allá de si se filtra o no, don Oscar, yo creo que estamos todos en la misma de querer saber dónde está Tamara. A veces la prensa ayuda, precisamente, a poder encontrarla. Yo sé que ustedes, como familia, lo están pasando realmente mal. La búsqueda, desde el minuto uno, desde el 25 de septiembre, no ha parado, no ha cesado. Han hecho todo lo humanamente posible por encontrar a su nieta. Son momentos desgarradores, desgarradores de verdad. Y como programa, nosotros los abrazamos y le mandamos todos nuestros cariños constantemente. Porque es uno de los grandes dolores que uno puede vivir en la vida. Usted me dice que, efectivamente, usted como abuelo, su hija, el padre de Tamara, ¿no dan crédito mucho a esta información que se ha filtrado? ¿No creen que este calcetín y esta pulsera sea de Tamara? No, no, no. Yo, de verdad, de verdad, pienso que no, definitivamente no. No, no, no. No, no, no me hace clic esa información bajo ningún punto de vista. Yo creo que eso he tenido durante el día uno, digamos, el día 25 de la tarde, cuando mi hija no regresó a casa. Y el día que estuvimos revisando esta misma noche algo, pero estaba muy, muy oscuro en el sector donde ella estaba en el parque. Y después, el día 26, le tomamos la búsqueda. Yo desde el mismo día dije, mi nieta no está en el río. ¿Ya? Desde el mismo día. ¿Por qué cree usted eso, don Oscar? Porque en el sector donde... Donde supuestamente mi nieta estaba sentada leyendo el libro. Sí. Y que un testigo, no es cierto, la señora se iba a pasear unos perritos, la vio y la habló para saludarla, pero ella no le contestó porque estaba con los audífonos puestos, estaba escuchando música. ¿Ya? En ese sector... Disculpe, pero difícil, pero la verdad que voy a contestar la respuesta. En ese sector, si ella, por su propio medio, hubiese vivido a atentar contra su vida, hubiese tenido que pasar una especie de... Porque el río no estaba tan hondo en ese momento, estaba muy bajo, y había como una poza de agua donde tenía que pasar. Esa poza de agua, después un embancamiento de arena, y después llegar a la parte más profunda, tal vez con más corriente del río. Eso tiene alrededor de... Póngale, 40, 60 metros. Claro. ¿Ya? Por lo tanto... Y ella... Entrado al agua, alguien la había visto. Y había tenido que pasar esas partes primero para llegar a lo profundo y a la corriente del río. Cosa que yo lo veo totalmente difícil, porque ella andaba con su libro, con su moral, ¿no es cierto?, con un libro, y... Y desde el día 1, como le digo, el día 26, que se inició la búsqueda masiva, hasta el día 18 de noviembre, que fue la última, no se encontró ninguna prenda, ninguna cosa de ella, de nada, 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 absolutamente nada. Una zapatilla, el buzo, el libro, el moral, se fija. Entonces, por lo tanto, yo dije, no, mi vida no está en el río. Pero, bajo esa, bajo esa idea, hicimos todo lo humanamente posible para asegurarnos, entendiendo que siempre hay un margen de error, siempre hay un margen de error, pero, nosotros, te pusimos de todos los recursos que nos pudieron entregar, las actividades, para hacer una búsqueda masiva en el río, desde el 26 de septiembre, hasta el 18 de noviembre, y, no sé, no podría precisar, pero si usted me consulta, en cantidad de pasadas por el río, los buzos, o sea, cuántas veces, o cuántos buzos, en el, en diferente horario, por día, por, por diferentes personas, yo calculo que deben ser unas 500, pasadas de buzo, entre Chimayantes, en la zona, donde mi nieta, y un poco más, más hacia el sur, que se barrió desde el, más al sur, desde, de, de la zona donde, supuestamente ella estaba leyendo, hasta la desembocadura, y, participaron, no sé si esto, buzos de la Armada, buzos de la PDI, de los grupos SAR, de acá, de Tomé, de Concepción, del Coronel, trajimos gente de, Puerto Montt, de Nueva Imperial, de Puerto Varas, más todas, o sea, yo creo que unas mil personas, en total, en el tiempo que ha transcurrido, barriendo el terro, barriendo el río, el río, perdón, y, 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 y la ribera, trajimos, se, se hizo sobrevuelo, sobre el río, para poder, eh, geoferenciar los sectores, que eran muy peligrosos, más profundos, más difíciles de penetrar, con los buzos, porque hay zonas que son peligrosas, por ejemplo, donde están los escombros, del puente antiguo, del puente viejo, ya, y hay mucho corriente, entonces, era muy peligroso, que los buzos entraron ahí, precisamente, la bocatoma, la cantera, y también, perdón, no sé, hay una bocatoma, y también hay, y la bocatoma de Chihuahua, de Guachipato, entonces, trajimos, precisamente, la última, en la última búsqueda, que fue el 17-18 de noviembre, dos robots, que operaron en el río, en esos sectores, en los lugares más complicados, entonces, ya, dijimos, bueno, no se encontró nada, pensamos, como familia, que estamos en un 99,9%, como digo siempre, hay un marco de terror, pero que, definitivamente, vivienda no está en el río, por lo tanto, mi, mi, mi teoría, mi teoría, es que Tamara, salió de la zona, del sector, donde ella estaba, bajo su propia voluntad, o bajo amenaza, porque lo único, que tenemos claro, es que ella estaba leyendo, y que, y que, había dos grupos, de chicos, que estaban haciendo, fogata, uno para irse iniciando una fogata, y otro para irse con una fogata, pero esto era temprano, esto era, antes de las siete de la tarde, se me dice, y, y me da la impresión, que hay un, hay una versión también, que había un auto, que llegó, relativamente cerca, de donde ella estaba, con cuatro personas más, entonces, pero eso, la policía, lo he empadronado, no sé si ha logrado, identificar, alguna de esas personas, que estaban ahí, en la fogata, o en el auto, se revisaron, cámaras de la zona, y, y no, no tenemos conocimiento, yo personalmente, no tengo conocimiento, eh, y, y si mi hija, o mi hija, no lo tuvieran, porque, como le digo, por la, la información, directa que hay, con, con la fiscalía, si ellos lo tuvieran, yo lo sabría, por supuesto que sí, don Oscar, entonces, eso se ha revisado todo, don Oscar, le quiero contar, que nuestro equipo, tomó contacto, con la policía, de investigaciones, para ver, eh, que habían encontrado, eh, en esta, eh, laguna, que estábamos viendo, precisamente, en esta cantera, y, eh, la gente de investigaciones, nos dice, que, eh, familiares habrían encontrado, una pulsera de la teletón, y un calcetín, y que estos se están enviando, para hacer, eh, pericias, a ver si tienen rastro biológico, y así, poder, certeramente, decir, que estos serían, de su nieta Tamara, eh, es parte de lo que, nos están informando, en este momento, de, de la policía, de investigaciones, que este calcetín, y esta pulsera de la teletón, que se habrían encontrado, en esta laguna, don Oscar, le quiero hacer una consulta, se habla de unos mensajes, de su nieta, a un amigo, de este amigo, que no llega, cuál es el último punto, conexión, que tiene el celular, de su nieta, es, es precisamente, en esa zona, donde ella estaba, leyendo, donde ella estaba, leyendo, claro. Ahí sería, la última señal, la última antena, que logra, captar el celular, eh, Tamara. Claro, claro, por lo menos, esa es la información, que nosotros tenemos, que, que se, se logró, costó mucho, hacer esa triangulación, me parece, se costó mucho, recibir esa información, que, de verdad, en eso, nosotros hacemos, una crítica, bastante, eh, firme, eh, las empresas privadas, eh, va a haber redundancia, por, por el tema de la privacidad, las personas, etcétera, eh, a veces, no cooperan, y, y debería existir una ley, o algo que, 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 exija, que esa información, debiera salir, de forma automática, pero de inmediata, así como las policías, cuando reciben, un, una denuncia, de presunta desgracia, o algo por el estilo, claro, dan inmediatamente aviso, a todas las fronteras, a todos los hospitales, a todos los consultorios, a todos, esto debería ser inmediatamente, porque, hoy en día, la tecnología, debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la tecnología, y aquí, lamentablemente, nosotros insistimos, desde el primer minuto, a la policía, que qué pasaba, con la triangulación, de la última, llamada, de Tamara, o el último mensaje, de texto, que fue, más o menos, entre las seis, entre las seis, veinte, o seis y media tarde, y las siete y facción, se fijan, entonces, costó mucho, 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 detalles, de verdad, que desconozco, porque, yo no fui a la empresa, claro, a preguntar por qué, pero sí fue midiendo, porque el teléfono, estaba a nombre de él, pero no entregaron, ninguna información, y costó mucho, ahora, entiendo que hay, hay unas antenas, hay unas antenas, que se, cerca, en el río, perdón, en el, en el cerro, en el cerro, el cerro sector, de cerca de la casa, donde vive mi hija, y ahí se triangularon, con otra antena, no sé, me imagino, que del frente de San Pedro, o no sé, de qué zona, y, se logró determinar, digamos, que, que la llamada, efectivamente, había salido desde ahí. O sea, desde el mismo sector, en ese punto, es donde se le pierde el rastro, completamente a Tamara, ya que el celular, también, deja de funcionar. Claro, prácticamente, con una diferencia, de horas, de 15, 20 minutos, se fija, y resulta que, mi hija, cuando habló con ella, por última vez, ella, ella hizo ese recorrido, y le dijo que estaba en el río, leyendo el libro, y que pronto iba, y que pronto, se iba a ir a la casa, antes que se oscureciera, se fija, mi hija no lo tronaba, absolutamente extraño, en su respuesta. Don Oscar, le quería preguntar, dos cosas, básicamente, una, ahora que manejamos este antecedente, de que la pulsera, que se habría encontrado, sería de la Teletón, sabiendo que Tamara, era una apasionada, voluntaria, de la Teletón, ahí en la región del Bío Bío, si le hace sentido, eso, y lo otro, es respecto a la cantera, ese lugar, esa laguna, que estamos viendo en pantalla, ¿alguna vez usted había escuchado, de que este lugar, era del gusto de su nieta, que iba con amigos, con amigas, que se habían organizado paseos, alguna vez, no, no, se había ido, nunca, nunca le había pasado, no había escuchado nada, respecto a este lugar, en la vida de su familia, no, 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 para nada, no, 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 de verdad que no, y anoche lo conversábamos, con mi nieto, con mi hija, y no, no, para nada, yo de esto desconocía, yo desconocía, que existía esta laguna, y no, y mi hija, hasta luego, mi nieta, creo que no, no sé, qué tan frecuente, era, pero, pero fue, un par de veces, o varias veces, a, a ese parque, donde están las canchas de tenis, a ese sector, a leer, porque, lo hacía constantemente, o no, no sé, con qué frecuencia, pero, pero de otro sector, de otro, no, no, desconozco absolutamente, o sea, el parque, el parque donde Tamara, se le pierde el rastro, eso sí le suena familiar, pero la cantera, la laguna, usted ni siquiera lo había escuchado en su vida, no lo conocía para nada, no, 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 nunca, es importante la aclaración, es importante, no, de verdad que, nunca, que ella no es, a ver, el tiempo de ella, no le gustaba el tema del Chex, ni nada por el estilo, ella era de otro gusto, la lectura, ella los fines, los fines de semana, lo dedicaba al movimiento Eje, lo dedicaba a prepararse, bueno, lo hizo prácticamente, por el, por la sala de la universidad, durante dos años, o un año, de ir a, como voluntaria de Teletón, y durante este último, ella ya, efectivamente, ya estaba como voluntaria de Teletón, y que, se estaba preparando, porque ya estaba haciendo uno, y de hecho, ella tenía un paseo, al otro día, el día 26, ella tenía un paseo, con los niños de la Teletón, al parque Alessandri, entonces, pero ella no era de frecuentar lugares, y salir con amigos, a acampar, excepto, las vacaciones, todos los años, desde sus, tres años, hasta los 21, saliendo conmigo, con mi familia, o sea, con mi esposa, con mi otra hija, de vacaciones al lago Yelcho, entonces, la única época, en que ella, iba a acampar. Claro, ahora, don Oscar, le quiero hacer una consulta, usted hablaba de la labor, de Tamara, la Teletón, ella, usted no recuerda, que el último tiempo, anduviese con una pulsera, la Teletón, porque yo, haciendo memoria, ese 26 de septiembre, 27 de septiembre, que es cuando se da a conocer, la noticia, de que Tamara se perdió, vino don Francisco al estudio, sí, estaba don Francisco, aquí con nosotros, y ya estaba comenzando, la campaña, de la Teletón, de este año, por eso, no me es raro, que ella ya estuviese, con una pulsera, de la Teletón, ya, no, la verdad que yo estuve, yo estuve con ella, la última, la semana previa, al 14 de septiembre, ya, ya, porque yo el 14, viajé a Santiago, y me quería, a pasar el 18, precisamente, yo volví el día 24, de septiembre, ya, por lo tanto, la semana, del 14, esa semana, fue, el último día, que yo la vi, acá en mi departamento, en Concepción, y no, no, no le vi, ni pulsera, y ella no me hizo, ningún comentario, nada por el estilo, ahora, eh, me da la impresión, que mi hija, tampoco, visualizó, esa pulsera, mi, mi yerno, tampoco, pero, no obstante, si existe, sería súper interesante, sí, sí, de todas maneras. Es importante, don Oscar, la pericia, efectivamente, de la policía, de investigaciones, que está viendo esta situación, tenemos muchas preguntas, pero también lo quiere saludar, en general, el retiro de carabinero, Daniel Tapia, que está aquí, en el estudio con nosotros, don Oscar. Don Oscar, muy bien, don Oscar, buenos días, don Oscar, buenos días, gusto saludarlo, mire, lo estaba escuchando adentamente, y me clarifica algunas situaciones, y corrige las informaciones, de prensa, de alguna manera, en primer lugar, las especies, porque, tengo entendido, según lo que dice usted, no fueron reconocidas por la familia, como de Tamara, eso es lo primero, pero, sin embargo, obviamente que la pericia, tiene que ser científica, y eso lo va a ver, la PDI, lo segundo, es que el lugar, de donde concurría Tamara, era recurrente, o sea, ella la utilizaba para leer, era algo asivo, dentro de su vida, y aquí viene un tema, que a mí, yo quiero ver si me lo puede explicar usted, el amigo, al cual le manda, esos whatsapp, era un amigo, de esos amigos, muy cercano de ella, era una persona, que era confiante, incluso, a ver, la verdad que, este chico, yo, yo tengo que haberlo visto, una o dos veces, o sea, si, si lo veo, en este minuto, capaz que ni siquiera lo reconozca, porque, no era, un amigo, del círculo de amistades, de mi nieta, que nosotros conociéramos, como familia, el círculo de amistades, de Tamara, era el grupo, grande, que son chicas, y chicos que se vienen conociendo, desde la básica, de la chanta media, de la universidad, que se yo, ahora, a este niño, lo conoció, ahora, un año, dos años, en el movimiento eje, de la parroquia, claro, ya, y, y efectivamente, por lo que hemos podido, eh, confirmar, eran, eran muy amigos, no sé si él era confidente de ella, o ella confidente de él, pero, eran, era, era, era muy amigos, ya, muy amigos, incluso, nosotros pensamos que, porque este chico, eh, no, 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 no visitaba la casa de, de, de mi nieta, porque, como le digo, no era del círculo de la amistad, es de los que, más frecuentemente, la casa de mi nieta. Perfecto, era de los amigos de toda la vida. No, 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 lo conoció el otro grupo, como también conoció, algunas amistades de la universidad, ¿no es cierto? Con los cuales participó en la teletón como voluntaria. Exacto. Eh, así que, por lo tanto, eh, este chico, como le digo, nosotros no, no lo podemos, es conocer la calidad, ni tener contacto con él, qué sé yo, para, para internalizarnos. Lo que sí nos preocupa mucho, que si, se, 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 pudo determinar que efectivamente existía esa tremenda amistad, eh, nos llama mucho la atención, y, si estamos equivocados, yo estoy equivocado, eh, me tendré que poner colorado mil veces, si tengo que pedir disculpas, pero, este chico no ha aparecido, no lo hemos visto, yo no lo he visto, nosotros, nosotros lo hemos rodeado con familiares, amigos, pero, olvídese la cantidad de personas, pero a este chico yo no lo he visto, ni en lugar, de búsqueda, ni cooperando con la búsqueda, ni acercándose, a la familia, ni nada, entonces, no sé, de verdad que, es, es extraño. Es que claro, es extraño, pero se puede ver a múltiples factores también, usted lo decía en Oscar, ahora, sí, cuando, él supuestamente se va a encontrar con su nieta en el parque, él dice que llega y no la ve, o que definitivamente no llega. Mire, ahí, ahí, la verdad que, él, él, él dijo que, que no la encontró, que fue al parque y no la encontró, que fue al lugar y no la encontró, de verdad que, de verdad que, me da la impresión que hay como dos o tres versiones, de, de, de la, de lo que él hizo, si fue o no fue, si lo ubicó o no lo ubicó, si la buscó o no la buscó, de verdad que no, esa parte, no lo tengo claro, no lo tengo claro.